¡Suscríbete al canal! Es un rival difícil y hay que hacerlo manejar para poder ganar. La última, Kendry, ¿qué le dices a todo Ecuador que hoy está de fiesta, está celebrando esta victoria? La verdad que siempre es fundamental llevarlo a la hinchada primeramente. Eso es algo espectacular para nosotros, que nos apoyen aquí, también la gente de San Juan que nos apoye, que nos apoya siempre a lo que jugamos y también la gente de Ecuador. Eso es un orgullo para nosotros los jugadores. Gracias, crack. Dale, gracias. ¡Suscríbete al canal!